Se emociona, se emociona. Luego, ¿cómo cruzo la pierna? ¿Hace cuánto no estaban tan cerca? Chavis, hace como... Pues hace poquito estuvimos cerca, pero no así tan cerca. Estuvimos un poquito menos cerca por el niño. Sí, porque... Pero bueno, casi nunca se lo entrego yo, ¿verdad? Que casi siempre te lo entrego mi madre. No, su madre, siempre a veces... ¿Mi madre? Su madre de ella. ¡Qué bárbara tu madre, Chavis! La mamá de Robertita. Ah, ok. Siempre me comunico con ella, el niño, el niño y pues... Y yo no me llamo Robertita, yo me llamo Miranda, acuérdate. ¿Te digo Miranda? No, pero te preguntaron cómo se llama el nombre de tu... De la mamá de tu hijo y dijiste Robertita, pero yo me llamo Miranda. Me dicen Roberta. Bueno, pero para que la gente interpretara o supiera, mejor dicho... Sí. Tiene que saber que me dirijo a ella. Era usted. Ah, bueno. Porque si decimos que es Miranda, pues nadie va a saber que es Miranda. No saben, no saben. Pero si decimos que es Robertita, o sea, Miranda, entonces ya saben. Ok. ¿Y por qué dice usted que le pone un 8? Porque ya no le gusta y ¿por qué más? Pues si es un hombre con todos los atributos de alto, guapo y todo eso, pero también cuenta... ¿El pipirín? Pues lo de adentro, ¿verdad? Permíteme, está desesperado el del audio. ¿Qué onda con el pipirín? Del 1 al 10. ¿Qué está hablando de mí? 8. 8. Ok. ¿Qué opina usted? ¿Qué calificación le da Robertita? Físicamente y en todo lo que engloba, pues igual un 8. Ay, no se vale copiar. 7.9. Copión. Ah, 7.9, para variarle. ¿Qué le falta para el 10? Pues... Parecerse a mí. Es que está difícil que digas 7.9 cuando te tatuaste el rostro de ella. ¿Significa? ¿Significa que debió ser 10 en ese momento? No, claro, en el momento hasta 100 cuando tienes pareja, por supuesto, porque estás enamorado. Pero ya pasa el tiempo, ya no te gusta la persona, o sea, ya cada quien ya tiene su momento. Y ya pasó. ¿La extrañas? No. Robertita, ¿lo extraña? No, Chavita, no. Sí lo llegué a extrañar un tiempo, pero ya gracias a Dios, las cosas de la vida, la gente te ayuda a superar, pues, esos momentos, porque es una costumbre. Uno se acostumbra a la persona, aunque haya problemas y así, pero bueno, sí lo amé mucho, te amé mucho, te quise mucho y te respeto. Y pues, yo estoy contenta que estés aquí y pues ojalá que hagas tu vida, ¿verdad? Y que encuentres a alguien que te quiera mucho. Bueno, yo también la respeto, yo te respeto mucho porque, pues, eres la madre del niño, te guardé cariño, te aprecio como ser humano, como persona, te quiero ver bien, quiero que salgas adelante, quiero que seas positiva y que estés feliz. Y al final de cuentas, pues, como dices, cada quien tiene su proceso, no quiero a nadie, no actualmente, yo, conmigo mismo soy feliz. Es lo importante. O sea, te ves al espejo y te das un beso a ti mismo. Sí, o sea, me amo mucho. O sea, y no tanto por lo físico, sino por lo que yo soy, por lo que tú eres. ¿Y tú qué eres? Yo me cuido una persona feliz, capaz, inteligente, con actitud positiva, una persona que ha luchado, una persona que aprende, se cae, pero se levanta y se levanta más fuerte, ¿no? ¿Cómo dijo? ¡Bravo! Eso, bebé. Gracias a los paleros que están aplaudiendo. ¿Te sorprendió la manera en la que Héctor Garza de repente te llegó a escribir? Sí, pero, pues, como quiera, pues, eso es chulo. Ahí va el veneno, ahí va el veneno. No, por mí no me molesta nada. ¿No te molesta que se te sienten las piernas? No sé. A mí no me molesta nada porque a mí nadie me roba la paz. O sea, algún comentario o algo, algún momento, o sea, está bien, ¿no? Dame tu paz, paz. Dice a Leda que te quiere robar paz, paz, paz. ¡Qué bárbara! Robertita, ¿algún consejo que le tenga que dar a Alexander? Sí, yo, pues, le quiero desear que sea consciente, que sea humilde, que sea respetuoso y que escuches consejos de tus superiores, de la gente que tiene experiencia, como el señor Chavana, como Roger. Y no te dejes llevar, ¿verdad? Porque, pues, en este medio te puedes dejar llevar muy fácil de, pues, de las cosas nuevas. Gracias, gracias. Una pregunta que todos nos hacemos. Cuando usted y Robertita estaban solos en su recámara, ¿le hablaba con la misma voz? ¿Qué quieres que te haga de señor? No. No, sí, siempre ha hablado así. Ah, siempre ha hablado así. Su voz, su voz. ¿Cómo le hablaba a usted cuando él llegaba? Yo siempre le decía, mi amorcito, ya llegaste, ¿qué quieres de comer? Ah, ¿así era? ¿Y tú cómo le contestabas? Por lo que quieras, bizcocho. Ah, no, es cierto. No, pues, yo casi siempre estaba a dieta. O sea, siempre llegaba y yo con mi dieta y ella, pues. O sea, que estabas a dieta teniendo a Robertita. No, en la comida y con ella, no. Ah, ok. Él siempre se cuidó mucho. Yo soy la que se iba a atañar un poquito en cuidarme. Pero yo siempre le tenía muy responsablemente su comida, toda su dieta, como él me lo pedía. O sea, a veces le quería poner un cubito de caldo de pollo porque a él le gusta insípido o le gustaba. ¡Insípido! ¿Cómo dijo? O sea, sin sal ni azúcar. Y yo le quería poner un cuadrito, pero él siempre, siempre se enojaba. O sea, se daba cuenta. Y a veces le ponía medio cuadrito, a veces un cuarto, pero siempre se daba cuenta. Él es muy distrito en su comida y, pues, sí era muy feliz yo. No quiero que dejar en claro otra cosa. Yo era feliz. Las cosas cambian, Chavis, cuando pasas por cosas como la pandemia, que fue por lo que nosotros terminamos. Ah, por la pandemia. No, pues, siento que el encierro, todo ese tipo de cosas. ¿Se conocieron de a de veras? Cerraron, sí, realmente, cerraron el gimnasio, como que ya estaba acostumbrado a una rutina, dejé de hacer lo que yo hacía. Y, pues, por eso, no eran peleas, pero, pues, ya cada quien, pues, hizo sus cosas, ¿no? ¿Quién hizo más cosas? El veneno. Pues, ambos. Robertita. Dígame, Chavis. ¿Quién fue más tremendo? ¿Usted o él? Pues, yo creo que él, pero, bueno, él, yo que sepa, nunca me engañó, pero sí era así como un bebé, o sea, como un niño para mí, o sea. ¿Lo amamantaba? No, 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 nada de eso. ¿Pirín? Pero ya no soy un niño. No, ya no, ya no. Ya, ya soy un hombre, ya. ¿Qué es el niño, güey? ¿Qué es el niño, güey? ¿Qué es el niño, güey? No, pues, que era, pues, era como que inmadurez, aburrimiento, ya la misma rutina todos los días de que no poder salir de la casa y lo mismo. Y, aparte, también, pues, nos aparecían gallinas muertas, sí. O sea. No, no, es que ya, eso ya, eso ya no importa, o sea. Pero, a ver, cuéntenme esa historia de las gallinas muertas. Pues, aparecían, o sea, ya toda la mala vibra, Chavis. De hecho, hace poquito quiero contarle lo que me acaba de pasar. ¿En dónde? Allá en, en donde estaba, en México, creo que estaba, o en Toluca, no me acuerdo. Ajá. Pero pasó que yo estaba, apenas iba a aterrizar y tuve una visión. ¿Iba en su avión privado? Sí. Ok. Y tuve una visión, Chavis, así de que me iba a estrellar en el avión. Ah, usted tuvo una visión. Sí, Chavis, y créanme lo que yo a veces tengo visiones y suceden. De veras. Y bueno, tuve una visión. Esotérico. Y que iba a chocar, y bueno, ya cuando me levanté, ya estaba aterrizando. Pero luego el día que estaba esperando, el día que estaba esperando para, para abordar de regreso a Monterrey, que se, que se estrella una paloma, Chavis. Voy a darle tres. Una paloma. Una paloma.